Voluntarios de Respira Bolivia en cooperación de las comparsas Pichones hicieron la entrega de una cabina de descontaminación, una caja de entubación, dos turriles, 80 litros de alcohol y 20 litros de lavandina al Hospital Remanso. Bueno, la cabina está compuesta por nebulizadores que van a irrigar una mezcla de tres sustancias que son las que ahora hemos encontrado más factibles de utilizar ahí en el mercado local y no son de alto costo. Por lo tanto, sí las podemos adquirir, sí podemos explicar la composición y las dosis en que tienen que mezclar las sustancias a la gente que las va a manejar. También en el Hospital San Juan de Dios se entregaron una cabina de descontaminación, 50 litros de alcohol, tres cajas de intubación y 50 barbijos. Estamos enteramente agradecidos por su colaboración tan desprendida, es lo que necesitamos, el apoyo de todos los grupos de voluntariados para que nos hagan llegar así todo lo que necesitamos, especialmente estos hospitales que están, si bien somos de tercer nivel, estamos tan desprotegidos y tan necesitados de todo el material necesario.